Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por pasar por el canal nuevamente Gracias a todos por el apoyo que me están dando Con el canal, con las reseñas, tanto acá como en Instagram Bueno, hoy de lo que les vengo a hablar Es de otra fragancia que... Wow, o sea, que bruto el que hizo esto porque es una locura Estamos hablando de Ted Lapidus Altamir No sé si se alcanza a ver por ahí Bueno, esta fragancia me la envió una chica a la cual yo le sé comprar mis perfumes Y me la envió así, sin decirme nada En una bolsita bien envuelta Y la verdad que yo, hace como dos semanas más o menos Y no le había dado bola a esto Digo, uh, otra muestra más Y yo tengo como 20 muestras ahí con todas las esencias que tengo Y se me dio ayer, antes de ayer De probármela en la mano La probé acá y dije Wow, wow, dije Qué cosa más rica Qué cosa dulce, ¿no? Y estaba lleno, estaba lleno el frasquito Y le pregunté a mi esposa Ay, sí, me gusta Y dice, qué rico que es ¿Cuál es? Y tuve que ir a leer el número porque en realidad no sabía cuál era Es más, yo pensé que era una de natura Y le miro Ted Lapidus Altamir A ver, la busco A ver qué notas tiene Y empecé a leerla y digo Cada vez más rica, cada vez se pone más Más dulce, más suave Wow Y me volvió loco La verdad que me volvió loco Y bueno, al otro día Cuando me voy a trabajar Me puse esto Todo lo que, o sea, estaba todo lleno Todo lo que le falta me lo puse en un día No sé a cuántos sprays Equivale todo esto Pero supongo como 10 Lo que sí me duró todo el día Todo el día Pero bueno, a ver ¿De qué se trata esta Ted Lapidus? Que yo no la conocía No tenía ni idea de que existía Esta se lanzó en el 2007 Y es de la familia olfativa Ámbara maderada Las notas que tiene son Neroli, piña o ananá Como le decimos acá Bergamota En las notas de salida En las notas de corazón Tiene flor de azar Que es jazmín y ciclamen Y en las notas de fondo Tiene abatonca, ámbar, pachuli Almizcle En madera teca y vestibular Bueno Esto es una cosa adictiva Que yo no puedo dejar de oler ¿Cómo huele esto? Cuando aplicas en la piel Que ya mismo me voy a poner un poco Acá está mojado Pero igual Cuando aplicas en la piel ¿Qué se siente? Apenas Sentís lo dulce Y lo sentís durante todo el desempeño Y el perfume Pero se siente Yo siento mucho lo que es El neroli y la flor de azar ¿Sí? Porque bueno Es una esencia que a mí me gusta Me gusta muchísimo Se siente eso Se siente el jazmín También se siente el jazmín Cuando se va secando Pero la bomba Espectacular de esto Es el almizcle Y la parte madera Y abatonca O sea Lo dulce del abatonca Lo suave del almizcle Un almizcle que lo vuelve Una fragancia A ver Cremosa Suave Un tanto sedosa También Que es Es riquísima Es sexy Es No sé Qué adjetivo más usar Para expresarles a ustedes Que esto me vuelve loco Y no es una fragancia cara Yo la verdad que cuando la olí Dije Uy esto va a salir como 200 dólares Y la verdad que La verdad que no Que es muy económica A mí me Tocas Bueno La mitad del frasco Que yo me eché Me duró más de 8 horas No sé si fue Porque me puse mucho No sé cuántos sprays Que valdrá esto Pero yo Lo que falta Del frasco acá Me duró 8 o 9 horas Por lo menos Y proyectaba Y un par de personas Me preguntaron Qué fraganciera Proyectar Bueno Que se usó Todo el tiempo Proyecto esto Yo me movía Y dejaba el rastro Pero Es una fragancia Que Yo Cuando la compre Para mí Es una fragancia Que para usar De noche Mejor en climas fríos En otoño En invierno O primavera A la noche Si En verano Yo no me veo Usando Esto en verano Así que Para mí Es más que nada Primavera A la noche Invierno Otoño Y en ocasiones Yo dejaría esto Si ustedes Que me ven Son solteros O Bueno O tienden A salir Si Esto es Lo de noche Para salir Con una chica Con un chico Que Nuestra vez Tienen ganas Cuando quieren Causar Una buena Impresión Esto Se lo súper Recomiendo Se les van a pegar Las chicas Esto Esto Es adictivo Yo no No lo puedo Dejar Dejar de oler Porque tiene Lo que me gusta Mucho Es la parte floral De la mezcla De El jazmín Del neroli O del lazar Y Lo dulce Que se lo da Claramente La batonca Y Lo cremoso Lo suave Lo sedoso Lo esponjoso No sé Cómo Cómo expresar Bien Del almizcle Esto Es una bomba De almizcle Es Riquísimo Riquísimo Así que Chicos Comprenla Usenla Yo sé Que hay una Yo vi una reseña De Eduardo De Maison Journey John Paul Gutiér Que no me acuerdo Si es John Paul Gutiér Uno Dos La verdad Les dejo la imagen Por acá Que dicen Que es muy parecida No La verdad Que no sé No la tengo No la conozco Pero esta sí Yo la conozco Y se la súper recomiendo Se la súper recomiendo Cómprenla Pruébenla Siempre antes Como les digo en varios videos Pruébenla Si tienen la posibilidad De probarla En una perfumería Pruébenla Y les va a encantar Y les aseguro Y les aseguro Que si a ustedes No les gusta Mucho Sigue Mi consejo Hermano Anda con tu novia Con tu mujer A la perfumería Probate esto Y hacérselo Y hacérselo Oler a ella Porque esto es Riquísimo Yo me perfumo Pruébenla